Yo de mi útil hago un espermatozoide incerte Sentir rompiéndose tu masa corpórea Desarmándose con tosos de tu venir Ayer, mañana, pasado y toda la semana Cierra el brazo y el otro lo tapo con la palma de mi mano Y veo tu carita de ángel reflejándose en el espejo del mar Preconsciente que revienta mi ego ¡Ale, me corre la correa! ¡Ale, me saca la acción! No, 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 no. ¡Gracias!